¡Estoy emocionada! ¡Ya, ya va a cantar! ¡Estoy orgullosa de ti, hijo! ¡Ay, mamá! Bueno... Un gallo con muchos huevos es la tercera secuela de la trilogía compuesta por una película de huevos y otra película de huevos y un pollo, que cuenta con las mismas voces de la segunda parte, Bruno Vichir, Angélica Vale y Carlos Espejela, entre otros. Toto, que ahora es un joven gallo de granja, es el personaje al que Bruno Vichir le pone su voz orgullosamente. Un día voy a ser un gran gallo de pelea. En México no todos los días se hace animación, y no todos los días con esa calidad, y no todos los días con un personaje que evoluciona. Eso es lo que más me llamó la atención y lo que más amo de Toto. Toto quiere ser un gran gallo de pelea en el palenque del pueblo. El destino le cumplirá sus deseos de una manera inesperada cuando un ranchero engaña a los dueños de la granja donde vive Toto y los hace apostarla en una pelea de gallos. Así que Toto deberá entrenarse para vencer al gallo más temible para recuperar su hogar. Y Bruno Vichir asegura tener mucho de ese personaje. ¿Yo? Ah, sí. Yo la quiero mucho. Todo el tiempo, todo el tiempo tengo que... Todos somos contigo, soy muy dulce, pero si alguien te hace daño, pues entonces tendré que ser otra persona. Una que a lo mejor me da miedo a mí mismo, y que digo, no, ese yo no soy. ¿En qué momento yo fui capaz de tener el valor de luchar por algo que se me necesitaba? Y cuando uno lo logra y te das cuenta que tienes ese gallo adentro, y si lo usas para bien, para ayudar a los que más quieres y los que más necesitan y los que la justicia les hace falta, ¡qué hermosa situación! ¡Ey! 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 Un game con luchos huevos.